¿Sabías que los juegos de construcción pueden ser una puerta al mundo de las matemáticas para tu hijo? Los policubos en tupper de Educate son mucho más que simples bloques de construcción. Estas piezas encajables ayudan a desarrollar la visión espacial de tu pequeño, introduciéndolo de manera divertida y práctica a conceptos matemáticos esenciales. Además, son ideales para crear patrones, secuencias y clasificar por colores, fortaleciendo la lógica y el razonamiento mientras tu hijo juega y explora. Haz que el aprendizaje de las matemáticas sea una experiencia divertida y creativa. Consigue los policubos en tupper de Educate y dale a tu hijo las herramientas para un futuro brillante.